Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del canal de psicología del Centro Baeza. Yo soy José Ibaeza y hoy vamos a tener la tercera sesión de nuestro programa de entrenamiento en relajación muscular. Te recuerdo, como siempre, que este programa de entrenamiento es un programa en seis sesiones y esta es la tercera sesión. Por lo tanto, si has llegado aquí de casualidad te recomiendo que empieces por la primera sesión porque hoy vamos a trabajar unos grupos musculares abreviados que deberías de tener dominados ya con los ejercicios que hicimos en la primera y la segunda sesión. Pero si estás aquí porque ya conoces el programa, vamos directamente a ello. En esta sesión vamos a hacer dos recorridos de tensión y relajación por grupos musculares abreviados, es decir, no vamos a ir parte a parte sino por grupos. No te preocupes, yo te lo voy a ir narrando y tú solamente vas a tener que seguir las instrucciones. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, túmbate si lo necesitas. Siempre respirando con tranquilidad y prestando atención sobre todo a las sensaciones que tenemos en la relajación. Vamos a empezar tensando fuertemente ambas manos y antebrazos de los dos de los dos brazos izquierda y derecha. Tensamos fuerte, 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 sintiendo las sensaciones de tensión en los antebrazos y en las manos. Fuerte, fuerte, fuerte. Y ahora vamos a relajar y notar esas sensaciones que tenemos desde el codo hasta la punta de los dedos. Respirando y recorriendo con nuestra mente, con nuestra imaginación, esas sensaciones que tenemos al soltar. Vamos a volver a apretar fuerte, fuerte las manos, las muñecas, los antebrazos de ambos brazos. Fuerte, 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 fuerte. Y soltamos. Sentimos esa relajación. Sentimos esas sensaciones de liberación. Vamos a ir ahora a la zona que va desde el codo hasta el hombro. Vamos a tensar fuerte, fuerte, hacia adentro. Tensamos bíceps como trayendo el brazo hasta el pecho y también los hombros. Desde el codo hasta el hombro, todo muy tenso, todo muy tenso, sin dejar de respirar. Y relajamos. Dejamos caer y notamos las sensaciones que tienen bíceps, tríceps, que es la parte posterior del brazo, hasta el hombro y casi hasta el cuello. Seguimos respirando y vamos a volver a tensar. Tensamos fuerte desde el codo hasta el hombro, casi notando cómo se tensa parte del cuello, pero sin tensar, que no es nuestro objetivo, o incluso también parte de la espalda, pero identificar bien lo que es el brazo, desde el codo hasta el hombro. Y volvemos a soltar. Y recorremos de nuevo con nuestra mente, con nuestra atención, esa sensación de relajación. Vamos a tensar ahora la parte superior de nuestra cara, ojos, frente y mejillas, haciendo una mueca grande, fuerte. Todo lo que es la parte de las mejillas, los ojos, la frente. Muy tenso, muy tenso, muy tenso. Y al soltar notamos cómo se relaja todo lo que es la órbita de los ojos, la frente lisa, sin tensiones, la parte alta de las mejillas. Volvemos a tensar, frente, ojos, cerrando fuerte los ojos, parte alta de las mejillas, fuerte, 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 frunciendo el ceño. Y volvemos a soltar y a notar esa relajación. Vamos ahora con la parte baja de la cara, labios, lengua también, mandíbula. Vamos a apretar, labios, lengua hacia el paladar, apretando hacia arriba y mandíbulas cerradas, sin hacernos daño, sin dejar de respirar tampoco. Y al soltar dejamos la lengua reposando en la parte baja de la boca, los labios también en una postura neutra, la mandíbula suelta. Volvemos a tensar, labios bien tensos, lengua hacia arriba fuerte también, mandíbula apretada. Y soltamos, respirando, notando cómo vuelve, vamos a imaginar que vuelve a circular una energía que ya sabemos que no circula, pero vamos a imaginar inspiraciones y expiraciones que cada vez entran y llenan más nuestra cabeza. Es el turno ahora de cuello, hombros y parte superior del pecho y de la espalda. Vamos a tensar con un bloque la parte alta, como si fuera esto un mazacote, un tronco de madera que se tensa todo lo que es la parte superior del pecho, la parte superior de la espalda, los hombros en un bloque. Y al tensar dejamos caer hacia atrás, lejos de las orejas y notamos como el aire vuelve a circular hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacerlo por segunda vez. De nuevo tensamos fuerte hombros, parte superior del pecho, parte superior de la espalda y al soltar, ya cada vez vamos notando cómo se libera el pecho, cómo somos capaces de inspirar y expirar con más libertad. Vamos ahora a tensar el vientre, la parte baja de las lumbares, todo fuerte, activando abdominales, activando lumbares, dorsales, fuerte, bien apretado. Aquí nos cuesta respirar y lo notamos y cuando tiremos el aire, como si nos desinflamos, notamos cómo se libera la parte de las lumbares, las dorsales, el vientre, el diafragma, todo mucho más liberado. De nuevo por segunda vez, tensamos fuerte vientre, lumbares, dorsales, atención a la tensión, pero sobre todo atención a la relajación, a esas sensaciones que tenemos cuando dejamos de apretar todos los músculos y los músculos de forma natural van al sitio. Vemos ahora los músculos desde la cadera hasta la rodilla, pasando por glúteos, ambos muslos, por arriba y por abajo. Vamos a tensar, vamos a recoger bien desde la rodilla hasta la cadera, potencian los músculos y nos preparamos para prestar atención a las sensaciones que tenemos al relajar. Relajamos ahora y notamos cómo los músculos caen por su propio peso, se relajan, se estiran. Casi podemos notar la sangre como va y viene por todas las piernas, al menos ya llegamos hasta la rodilla. Vamos a volver a tensar, como si recogiéramos las rótulas, las rodillas hacia arriba, preparados, tensos, recogiendo todo, desde la cadera hasta las rodillas, por delante y por detrás. Y soltamos y notamos esa sensación de relajación. Y ahora por último, en este recorrido de tensión y relajación, desde la rodilla hasta los pies, vamos a recoger, tensar, todo lo que son los gemelos, los dedos bien apretados, las pantorrillas bien apretadas, notamos cómo nos queremos, notamos cómo nos tensamos, tensamos y al soltar vamos a prestar atención a esa sensación de liberación que ya tenemos casi desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, como casi en cada inspiración nos estiramos y en cada expiración nos hacemos un poco más blanditos. Volvemos a tensar bien desde las rodillas hasta la punta de los pies, tenso, pantorrillas, gemelos, tobillos en un bloque, los dedos de los pies y la parte baja del pie también tensa, todo lo que son las fascias plantares tensas y vamos a soltar y notamos ya como toda esa energía queda liberada. y ya no tenemos nada tenso desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies y ya hemos terminado lo que es ese recorrido en tensión y relajación. Vamos a volver a hacer un recorrido por todos estos grupos musculares, vamos a empezar de nuevo por los brazos, apretamos bien bien las manos hasta el codo, tensión fuerte en ambos brazos, desde las manos hasta los codos y soltamos y relajamos y mientras respiramos vamos haciendo ese recorrido en atención por todos los músculos que vamos relajando. Volvemos a tensar manos, volvemos a tensar antebrazos, todos los músculos de los dedos, de la palma fuerte fuerte, muñeca y volvemos a soltar. Vamos ahora desde el codo hasta el hombro, vamos a tensar bien bíceps, tríceps, hasta deltoides, hasta la parte del hombro, bien tenso, bien tenso y soltamos y prestamos atención a esa sensación de relajación. De nuevo, tensamos fuerte fuerte, bíceps, tríceps, la parte anterior y posterior del brazo hasta el hombro y al relajar vamos a notar esa sensación de relajación, cómo se van soltando esos músculos, cómo cada vez tenemos más control sobre nuestros músculos. Vamos a ir ahora a la parte superior de la cara, frente, ojos tensos, mejillas bien tensas, todo muy tenso, muy recogido y con la expiración soltamos y se libera la parte de la frente, la parte de los ojos, la parte de las mejillas, la nariz, todo. Volvemos a tensar, tensamos bien frente, ojos, las órbitas bien cerradas, la parte de las mejillas tensas, y soltamos y liberamos la parte superior de la cara. Vamos de nuevo con la parte inferior de la cara, labios bien apretados, lengua apretada hacia el paladar, mandíbulas recogidas, apretando sin hacerse daño. Y soltamos de nuevo y notamos esa relajación, la lengua reposando en la boca, las mandíbulas relajadas, desde las orejas hasta la parte baja de la barbilla. Volvemos a recoger los labios bien cerrados, lengua hacia el paladar, mandíbulas recogidas, con tensión, y soltamos labios, boca, lengua, mandíbula. Vamos con la parte superior del pecho, desde el cuello, pecho, parte superior de la espalda, todo en un bloque, las costillas bien cogidas, el cuello bien cogido. Y al expirar soltamos y nos deshinchamos, hombros hacia atrás y hacia abajo, lejos de las orejas. Volvemos a recoger la espalda, volvemos a recoger el pecho, costillas, cuello, todo bien cogido, prestamos atención a la tensión y nos preparamos para prestarle atención a la relajación. Al expirar soltamos, hombros lejos de las orejas, cayendo por detrás. El pecho libre para poder inspirar y expirar. La espalda libre, sin hacer arcos, sin hacer tensiones extrañas. Vamos con la parte baja del vientre, desde el diafragma hasta las caderas, abdominales, lumbares, dorsales, todo bien recogido, bien tenso. Y al soltar notamos como nos deshinchamos, como cae todo solo o sujeto por la acción de nuestra columna, de nuestras costillas y cómo podemos respirar de nuevo de forma libre. Vamos de nuevo a recoger el vientre, recoger las lumbares, las dorsales, todo bien recogido, bien tenso. Nuestra respiración ahora se encuentra muy apretada, pero al soltar se libera y al aire entra y sale sin dificultad. Vamos a prestar ahora de nuevo atención a nuestros muslos, desde nuestras caderas hasta las rodillas. Tensamos, recogemos fuerte, fuerte, rodillas bien hacia arriba, las rótulas bien hacia arriba, la parte baja del muslo recogido, bien tenso. Y al soltar notamos pues como se relajan los músculos y están simplemente apoyados. Respirando con normalidad. Volvemos a tensar bien muslos, desde la cadera hasta la rodilla, los cuádriceps, los glúteos, todo bien recogido. El muslo por debajo, hasta las corvas, hasta la parte inferior de las rodillas, la parte interior. Y al soltar notamos como está todo mucho más relajado. Como cada vez somos capaces de identificar mejor esa sensación de relajación, de buscarla y de encontrarla. Vamos a ir desde las rodillas hasta la punta de nuestros pies, tensando pantorrillas, tensando los glúteos, el tobillo, fascias plantares por debajo, los dedos bien tensos, todo muy tenso, muy tenso. Y como soltamos, los dedos se nos relajan, el tobillo queda suelto, lo que es los glúteos caen relajados, la pantorrilla no tiene tensión. Y por último vamos a volver a hacer una nueva tensión, desde las rodillas hasta los tobillos, hasta los dedos, todo bien recogido. Y vamos a prestar atención a esa relajación, a esa caída de los músculos, a ese estiramiento natural, sin hacer ningún tipo de movimiento extraño ni compensando unos músculos con otros, simplemente dejando caer. Y hasta aquí esta tercera sesión de entrenamiento en relajación. Recuerda que estos ejercicios, este recorrido en tensión y relajación, tienes que hacerlo todos, casi todos los días, guarda unos momentos al día para ti, para hacer este entrenamiento. Cada vez nos estamos volviendo más expertos a la hora de identificar la relajación, esa sensación de soltar, para en un futuro que te prometo que está muy cerca, poder en tus quehaceres diarios, si sientes que tienes algún tipo de tensión, soltar y recuperar un estado normal de tus músculos. De poder centrar tu atención en esa sensación de relax y poder funcionar con un poquito menos de tensión. Así que nada más, te recuerdo que a mí me encuentras en centrobaeza.es, donde además de este contenido tienes muchos más. Y te deseo que pases una magnífica semana. Un saludo y nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao familia!